Roberto Bataglino, ¿cómo estás? ¿Cómo tal? ¿Qué tal, Roberto? Todo bien, bueno, realmente acapara mucho este tema de las escuelas y demás, y del conflicto docente. Así que ese fue el tema principal en la escena de anoche, si te parece, pasamos a apuntar lo que anotábamos en estas servilletas, donde arrancábamos ahí con un pollito deshuesado, el pollito deshuesado arrollado, frío, relleno con unas buenas fetas de jamón y algunas verduras, y además acompañado con unas verduritas escabechadas, que estaban muy, muy buenas. Bien, las verduras, en este caso verduras escabechadas crujientes, que es complicado el escabeche, pero con un grado así de crocante que tiene en la boca una textura diferente. Y el primer tema, como decíamos de charla, en la mesa, en la escena del jueves, estaba planteado con esto de por qué Chiaretti hizo ayer el anuncio de las viviendas del hogar Clasemérez, que son realmente una parte de las viviendas que están prometidas pomposamente por un plan provincial y nacional, hace cinco años, ¿no? Hace más de cinco años que están esperando, y lo hizo con tanta rapidez que el ministro de Obras Públicas recién explicó después del anuncio cómo era técnicamente la construcción de estas 800 casas que en algunos casos están empezadas, o al menos tienen los terrenos, en Córdoba y 200 en Recuarto. Y las empresas constructores, además, nadie sabía nada. Es como que estaba muy urgido el gobernador de buscar un anuncio que por un momento... Como que algo que estaba macerando y lo sacó del horno antes. Sí, 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 es un momento de tomarse un respiro porque el impacto que está teniendo en la sociedad, fundamentalmente, este conflicto que nace como el tema de la ley de educación, que es importante, que ahí están los legisladores viendo cómo reabren la discusión, porque en algunos casos se han dado cuenta que hay artículos que deben ser rediscutidos, que hay cuestiones que deben ser analizadas del anteproyecto, pero que tuvo un impacto muy fuerte cuando se difundieron las imágenes. La imagen de los colegios deteriorados tuvo un gran impacto social y en parte revirtió ciertos rechazos que había a la modalidad elegida por los estudiantes, que sigue siendo un elemento de discusión, por cierto, no lejos de reivindicarse una acción de tipo violenta de la toma de la escuela, pero al menos puso de manifiesto una situación que al gobierno le genera mucha incomodidad porque va a contramano del discurso publicitario que tuvo la gestión de la Sotel y la Schiaretti de una monumental inversión en educación que, bueno, ahí en la realidad parece no haberse plasmado. Decíamos entonces que se viene un re-debate ahora en la legislatura de ver cómo van a hacer con la ley de educación y con algunos actores, nos marcaba ahí un comenzar de decir cómo algunos actores, como el caso del radicalismo, tiene una postura que en algunos sectores sí es de mucha defensa de estos conceptos y en otros es más tibia porque temen los radicales que apenas salgan, les recuerden que en la gestión de mestres se cerraron las escuelas técnicas, está considerado un error bastante grave, que trajo un gran perjuicio para la educación. Los rurales, los jardines infantiles. Y los rurales, los jardines infantiles. Entonces permanecen algunos radicales en un cierto silencio. Digamos, una de las marchas más importantes de la comunidad educativa fue en contra del gobierno de Mestre. Exacto, cuando Mestre estaba yéndose para Rusia o en Rusia. Cuando estaba en viaje. Sí, creo que fueron 50.000 personas en la avenida Poli-Tirigoye en el año 97 o 96. No me acuerdo si era 95 o 97, pero por ahí. O terminando en 96 y empezando en 97, por ahí. Bueno, en el plato principal una cazuela de carne tipo gula. La chay gula es esta cazuela húngara que se hace con mucha páprica. La páprica es como un pimentón más picante. La verdad que a los que les gusta el picante, bien. Y a los que no les gusta el picante, es probable que les pongan poca porque tiene una fuerte presencia en la boca. Y acompañado por, en lugar de los patas, que son unas pastas chiquitillas, éste tenía unas verduras, unos brócolis y unas papinas que acompañaban esta especie de gula. Por eso para los entendidos van a decir que no, que el gula es en realidad otra cosa, unos jugos de carne, el salteadito y con mucha páprica. Y ahí, siguiendo con el tema de los radicales, comentaban las internas, cada vez que viene un precandidato... Los radicales tienen los dos dirigentes mejor posicionados, ¿no? En casi todas las encuestas, al menos en Córdoba, hubo dos de los mejores. Y en lugar de mostrar a sus candidatos, tienen problemas. Cada vez que viene Alfonsín, los cobistas se enojan y cada vez que viene Cobos, los alfonsistas se enojan porque se va hasta el lado, se va hasta el otro. Bueno, nos marcaban que en la visita que tuvo ayer institucional Cobos a la Casa Radical no dio una sensación así de líder fuerte, de caudillo fuerte, sino esa tibieza que ha marcado el dirigente mendocino en todas sus apariciones. Y en el cierre, un par de cosas, una tarta de frutillas, están las frutillas en precio, no baratas, iba a decir baratas porque parece que no hay nada barato, pero están en precio y la verdad que son muy interesantes las frutillas combinarlas con los platos salados. La determinación de los platos salados con frutillas, con frutillas en cuartos o con medias, depende del tamaño, muy interesante. En este caso era dulce con una tarta de frutillas, un poquito de crema y un par de datitos políticos. Uno que el gobernador está intentando, como la semana pasada anticipamos en este espacio, que la fórmula que le gustaba al oficialismo provincial, al esqueletismo, era Campana y Vigo para la Intendencia. Una fórmula que aparentemente a de la Sota no le convence mucho para luchar la capital. Esta semana, en respuesta a esto, el gobernador ha decidido que Campana tenga aún más juego que el que venía teniendo, hizo muchos anuncios, lo del Chateau y demás, tratando de demostrarlo al vicegobernador, que de nuevo intenta ser candidato a intendente. Y el segundo elemento que sorprendió mucho, que el intendente juez haya dicho, que el ex intendente juez, senador nacional y candidato a gobernador, haya dicho que quiere votar con el sistema anterior, que no quiere ni boleta única, ni voto electrónico, que son tramposos y demás, y que quiere votar con el sistema anterior, que él denunció como fraudulento. Si una cosa que hace tres años es el denunciado como fraudulento, ¿para qué volver a insistir en una experiencia que fue tan traumática para los cordobeses? Bueno, la verdad que sorprendió el dato después. Lo que pasa es que lo fraudulento no es la herramienta, digamos. La herramienta en sí, la herramienta puede permitir... La herramienta contenía una trampa con el tema de la sumatoria de votos, es tramposo. Eso sí, eso sí. En este que un candidato va en vaya boleta, es una trampa. Yo eso comparto, lo de la sumatoria de votos. Pero lo de votar, es mejor el voto electrónico, a mi modo de ver, sin duda. O sea, luego el voto electrónico, a la boleta única, permite igualar cosas que antes no están igualadas. Pero, digamos, la trampa la hacemos nosotros, vamos a hablar de las herramientas, digamos. El sistema, por eso, eso lo hablábamos el lunes, justamente, analizando la experiencia de Brasil. Los sistemas que pueden ser espectaculares en un lado, pueden transformarse en perversos en otro, depende de a quién le das la herramienta. Eso es así, en todos los órdenes de vida. Bueno, Roberto. Con una ronda de café, cerramos la cena. Buen fin de semana. Nos vemos.